Todos tenemos un amigo idiota que en un momento inesperado nos sorprende con una reflexión de una profundidad insospechada. Leer los 17 tomos publicados en España de Chainsaw Man en una semana y ver la primera temporada del anime me ha permitido darme cuenta de que la obra de Tatsuki Fujimoto es similar a tener a ese colega. Al principio tenemos una obra con un protagonista pícaro y algo idiota llamado Denji, digno heredero del lazarillo de Tormes, y luego nos vamos dando cuenta de que su motor para enfrentarse a los demonios es el dinero y conseguir chicas. Pero a medida que transcurre la serie, aunque Denji siga siendo más o menos el mismo ser despreciable, Chainsaw Man sigue evolucionando para hablar de conceptos tan profundos como la naturaleza humana, el bien y el mal, los sueños y al fin y al cabo la propia vida. Mi nombre es Carlos J. Gunen, soy escritor, periodista y profesor y en este vídeo voy a hablarte sobre Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto y por qué creo que es mucho más que un simple manga entre la acción, el humor y el gore. Visitando Goodreads me he encontrado varias reseñas donde la gente confunde al autor con la obra. Para muchos el mangaka Tatsuki Fujimoto y Denji son la misma persona y hablan de su obsesión por los pechos, las mujeres desequilibradas y la simpleza de Denji cuando en realidad todo esto es un error. Stephen King no es ningún monstruo por haber escrito sobre ellos en Nito o en el Cementerio de Animales o en tantas y tantas obras de terror. Ni Vladimir Nabokov era un ser execrable por escribir Lolita, ni J.K. Rowling una bruja por escribir Harry Potter. Bueno, quizás... El creador no es ni su narrador, ni sus personajes, ni su historia siquiera. El creador es aquel que convierte ideas en obras. Confundirlos es un error demasiado perezoso y simplista. Pero ¿acaso no vivimos en una época perezosa y simplista? Y es que es sencillo quedarse en lo fácil, en lo llamativo, en lo turbio, cuando Chainsaw Man es realmente una subversión. Primero, del cómic de superhéroes. Segundo, de series que mezclan fantasía urbana y demonios nipones como Noragami, Jujutsu Kaisen, Dan Dan Dan, Kimetsu no Yeiba y otras tantas y tantas obras. Denji acaba convirtiéndose en un héroe muy a su pesar, pero más bien un antihéroe, más cercano a Deadpool que a un Superman o un Batman. Personalmente, me he cansado de elegidos y profecías de caballeros de brillante armadura cuyo objetivo es salvar el mundo. Me quedo antes con alguien de la simpleza de Denji, alguien que es más que humano, aunque eso también lo haga más falible y, ¿por qué no?, más realista. Las principales pulsiones del ser humano son el amor y la muerte, es decir, eros y tanatos. Por tanto, ¿por qué deberíamos inventarnos excusas como salvar a la humanidad cuando al menos Denji se acerca más a lo que es una persona como tú y como yo? Alguien que es movido por sus deseos. Alguien que al menos es más real que muchísimos protagonistas que tenemos en otros animes, mangas, libros, cómics. Denji no deja de ser un adolescente que se ha criado en la calle. Un adolescente que ha vendido partes de su cuerpo para pagar las deudas que dejó su padre con la yakuza. Un adolescente que solo ha encontrado apoyo en Pochita, su demonio motosierra. Y que, por cierto, es un demonio motosierra adorable. Un adolescente que, por avatares del destino, se convierte en un cazador de demonios de una agencia gubernamental liderada por la manipuladora Makima. Un adolescente que, en el fondo, es un reflejo de todos nosotros. Todo esto está acompañado por el gore. Y basta con leer los títulos de las películas que le encantan a Tatsuki Fujimoto y que colocan su biografía en cada tomo para saber que estamos ante un amante del terror. Chainsaw Man homenajea la serie B de Tetsuo de Iron Man y también de Evil Dead de Sam Raimi. Tampoco podemos olvidar el body horror del escritor Kleist Barker o del cine de David Cronenberg. David Cronenberg antes de volverse un gafapasta, claro. Pero, ¿qué me dices si te digo que también hay grandes dosis de humor, que aportan más humanidad si cabe a sus personajes, y que ahí entra la importancia de los secundarios? Desde Makima hasta Power, sin olvidar a Aki, Jimeno o Kishibe, entre otros, podríamos decir que la grandeza de Chainsaw Man está en sus personajes y en cómo reflejan nuestra realidad. Para empezar, Makima es una manipuladora dispuesta a lograr todo lo que se proponga. De ahí que nos recuerde un poco a un Griffin de Berserk en potencia. Por cierto, todo ese tema del caracol en el dedo, el opening y luego también sus ojos, tiene que ver con lo psicodélico que se vuelve una especie de caracol cuando es parasitado. Y es más, solo le hace falta hablar de un sueño como a Griffin para que ya sea una villana de las que marca historia. Lo de sacrificar a gente ya la verdad es que se le da genial. El contraste lo tenemos con Power. Es un personaje en apariencia mucho más simple y a menudo más lunática, pero también más honesta y capaz de, en medio de todo el caos, encontrar en un gato un motivo para vivir. Entretener a Makima o a Power. Prefiero a Power. Siempre te irá de cara y no se fiará de sueños para sacrificar a gente. Los sacrificará sin más. Esto en mi cabeza tiene sentido. A su vez, Aki representa al joven que sabe que va a morir. Aquel que sufre una enfermedad terminal. Aquel que lo ha aceptado, pase lo que pase. Y ese sentimiento suicida y de pérdida va de la mano de su maestra y amiga, Jimeno. Ella es una joven autodestructiva que ha conseguido ser Devil Hunter, pero al igual que Aki, no ha superado la pérdida de su familia. Y si de maestros hablamos, por cierto, ahí tenemos a Kishibe, otro de los grandes personajes de la serie. Un sensei que odia a los demonios, pero se ve obligada a enseñar a dos poseídos como son Dengie y Power. Podríamos hablar muchísimo de sus métodos de enseñanza, por llamarlos de alguna manera. ¡Duele! ¡No me puedo levantar! Todos ellos son imperfectos. Todos ellos son terriblemente humanos. Y todos ellos me recuerdan a la estupenda serie británica Misfits. En ella, un grupo de chavales que hacían servicios comunitarios recibían poderes por culpa de una tormenta. Cada uno de ellos era imperfecto y terriblemente humano. Y la serie conseguía profundizar en ellos a lo largo de sus temporadas, incluso cuando muchos de sus actores acabaron abandonando la serie y truncando el arco de evolución de sus personajes. Es el caso de Nathan, un crío desgraciado que podría ser el hermano perdido de Dengie. Tanto Misfits como Jason Mann fueron dos series capaces de renovar el género de la fantasía urbana y los superhéroes. A primera vista parecen vulgares y simples. Si somos capaces de profundizar un poco más, será entonces cuando encontremos a personajes muy similares a los que nos encontraríamos ahí fuera. Busca vidas que intentan seguir adelante, aunque todo, absolutamente todo, está en su contra. Y no olvidemos que si algo nos enseñó el Quijote de Cervantes es que la sátira puede reinventar y cargarse géneros, pero también reflexionar sobre nuestra propia realidad. Por si fuera poco, el dibujo de Fujimoto es espectacular, capaz de retratar las experiencias diarias de sus personajes, pero también las batallas más sorprendentes y locas que podamos imaginar. Chainsaw Man es una magnífica locura ante todo. Y sí, si el lector y el espectador saben leer entre líneas e irse más allá del gore, el humor y lo que la obra aparenta a simple vista, encuentra uno de esos mangas, uno de esos animes que no deberían faltar entre nuestras lecturas y visionados. Por cierto, en cuanto al anime, después de una gran primera temporada, parece que lo próximo que tendremos de Chainsaw Man será una película que adaptará un arco que será la bomba. Aunque no sepamos si habrá segunda temporada como tal, sí tenemos varios tomos que desarrollan toda la trama de Makima y su organización, y una segunda parte donde Denji comienza el instituto y el autor indaga en la situación de muchos adolescentes de Japón. Sí, sigue teniendo mucho gore y humor, habla también sobre la fama y la autoestima, pero también tiene alma, y eso es algo que, como el amigo idiota que nos sorprende, necesitamos más que nunca en el anime, en el manga y en el arte en general, y por supuesto, en la vida. ¿Y tú qué opinas de Chainsaw Man? Espero tu comentario. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para que podamos seguir creando más vídeos. Tengo varios vídeos más sobre Berserk o Ataca a los Titanes que seguro que te interesan, así que no dejes de visitar mi canal y mi web. También te puedes suscribir gratis a la newsletter de mi página para recibir las recomendaciones sobre lo mejor del género fantástico reciente. ¡Nos vemos!